Finalmente, usted representa a la nueva generación de la política que está aspirando para las elecciones del próximo año. ¿Qué mensaje y qué moraleja le queda a usted de todo esto que pasó y qué aplicar a esta carrera política que empieza usted ahora, en esta nueva etapa de su vida? Bueno, muchas gracias Andrea por esa pregunta. La verdad, yo tengo la plena convicción de que los jóvenes tenemos que entrar en la política porque no podemos seguir pensando y criticando qué es lo que se hace allá adentro si no estamos nosotros aspirando a hacer algo. Yo creo que lo más importante es tener las manos limpias, eso es lo más importante, tener la honorabilidad y tener de verdad la certeza que la política es para servir a los demás, no para servirse a sí mismos. Y yo creo que este tema puede sonar muy trillado, pero es la realidad. Los jóvenes tenemos que actuar. Ahora una invitación a los consejos municipales de juventud que ahora van a hacer un gran ejercicio para todos estos jóvenes de 14 a 28 años para que se metan en la política, para que hagan políticas públicas de juventud. A mí me encanta el tema de juventud y conozco muchos jóvenes que tienen todas las capacidades y bueno, yo que creo que uno tiene que tener un poquito de locura para lanzarse y para tratar de meterse a este mundo político, pero sí mucha convicción y mucha pasión. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Honestidad, mucha lealtad y mucha, mucha, mucha pasión para llegar adelante y llevar adelante todos estos proyectos que, por ejemplo, el de la conexión de los niños en las escuelas. No podemos dejar que eso sea un paisaje, tiene que convertirse en una realidad, que los niños tengan internet en sus colegios. ¡Gracias!